Uno, profundo, de muy profundo, profundo, de ahí, siente, todos tenemos diferentes formas de percibir, percibe con tus diferentes sentidos, revisa si es de día o si es de noche, revisa si estás en un espacio abierto o cerrado, recopila toda la información que sea posible, y cuéntame, ¿dónde sientes que estás ahí? No, como en una hacienda vieja, estoy en una hacienda vieja. ¿Hueles esa húmedad? ¿Se huele? Bien. ¿Y esa hacienda vieja la habitan o estás sola? Pues como que estaba sola, pero de pronto vi un hombre blanco con ropa blanca y este, no sé cómo se llaman, que llevaban antes, en la revolución, carrilleras, donde llevan las balas. Percibe poco a poco, revisa, inclusive puedes flotar sobre la escena para que te sea más fácil percibir todo. Y cuéntame, ¿es una hacienda vieja? No, no veo a nadie más. Muy bien. Solo a él. ¿Y ese hombre qué hace? Me ve. ¿Y tú cómo eres ahí? Eres joven, eres adulta, viejita. Joven, muy joven. Soy muy joven. ¿Cuántos años sientes que tienes? Como unos 18. 18 años. ¿Y? ¿Qué? ¿La gente suena? ¿Qué? 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 ¿y cómo estás vestida ahí? con una faldampona rosita con flores moradas y un reboso y tengo trenzas largas ¿y en tus zapatos? ¿en tus pies llevas zapatos? son guaraches son guaraches y dime cómo sientes ¿qué te llamas ahí? Adela Adela, ¿qué año llega a tu mente? ¿en qué año estás ahí? lo primero que llega ¿y ese hombre por qué te mira? ¿es joven también? ¿o ya está bien? no, no es tan joven ¿como maduro? bien y ese hombre parece revolucionario por lo que lleva puesto sí ¿en su cabeza lleva algo? sombrero sombrero con pico mira a los ojos de ese hombre y dime si están presentes en la vida actual de Tere dicen que los ojos son las ventanas del alma pues se parecen a los de mi hermano Jorge y ese hombre ¿y ese hombre qué es de ti? no lo sé ¿sólo te mira? solo me ve y me ve está parado y se me queda bien y en esa hacienda que está húmeda que parece vieja ¿de quién es? tú trabajas ahí vives ahí revisa pues no porque no se ve que viva gente es como si estuviera sola como abandonada como abandonada ¿y qué es eso ahí? creo que fui corriendo creo que creo que voy huyendo de esa persona cuando dices esa persona te refieres a ese hombre de sombrero y entonces te ha alcanzado sí ¿tú haces algo? solo estoy solo estoy pegada a la pared por la forma en que estás sientes miedo estás tranquila ¿qué está pasando ahí Adelita? revisa siento un poco de miedo ok y dime ¿tú conoces ese hombre? no ¿por qué te persigue? ¿qué quiere? no sé solo se me queda viendo creo que no es malo adelántate un poquito Adela adelántate un poquito y veamos qué fue lo que sucedió ese día ¿me cuentas? pues me voy contenta ¿cómo cuántos años tienes? pues no pues no muchos como como 25 como 25 años me veo contenta me veo de la mano de es él es él es el mismo hombre es el mismo hombre es el mismo hombre ¿qué es de ti? ¿qué es de ti? pues como que él quiere ser mi esposo somos novios somos novios y él ¿cómo se llama? Francisco me ¿y hacia dónde se dirigen? estamos en una fiesta como que hay fiesta y todos están contentos comiendo bailando ¿y qué se festeja ahí Adela? no sé bien ¿y tú también bailas y festejas? no solo estoy de la mano de él y estoy contenta muy contenta ¿él es bueno? sí sí es muy bueno muy tierno se aman sí su mirada es tan dulce reconoces esa mirada esos ojos revisa si están presentes en la vida actual de Eter sí son los ojos de mi hermano y entonces confirmamos que es Jorge ¿cierto? ahora te das cuenta Tere siempre regresamos en grupo allá tu novio acá tu hermano ahora adelántate un poco más tengo un bebé en brazos estoy sola estoy sola estoy muy triste ¿qué fue lo que ha sucedido? me quedé sola lo mataron a él lo mataron a él ¿quién ha sido? ya no está la misma la misma guerrilla la misma guerrilla la misma guerrilla en brazos y yo tengo y yo tengo a mi pequeño en brazos ¿qué voy a hacer? no estoy ya no hay nadie me quedé sola ya no lo tengo a él ya no sé qué voy a hacer hacia dónde ir te sientes como perdida todo mi cuerpo se está estremeciendo Adela ¿y tus padres? no no sé quiénes son y mi bebé se quedó en su papá ahí está una iglesia ¿vas hacia ella? sí 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 ahí ahí nos vamos a proteger ahí no va a pasar nada mi niño ahí no va a pasar nada mi chiquito ya no está su papá mi hijo ya no está su papá aquí no va a pasar nada ¿estás segura en esa iglesia? sí ese pueblo donde estás tiene nombre San Julián y la ciudad cercana a San Julián dime cómo se llama no sé ¿sientes? ¿qué nacionalidad sientes que tienes? mexicano ahora adelántate un poco un poco más un poco más adelante y veamos ahora qué está sucediendo ahí adelante soy una mujer soy una mujer muy bien vestida tengo ropa elegante ¿por qué ¿por qué cambió tu vida tanto Adela? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? nos fue bien nos fue bien ¿a qué te refieres con eso? estoy ahí con un hijo tenemos una mesa muy bonita para comer ¿te hiciste de dinero? ¿te hiciste de recantos? platos elegantes tu ropa también es elegante es mi hijo ¿y esta vida actual? mi hijo y yo estamos ahí mira los ojos de ese hijo Adela y revisa lo mismo si esos ojos están presentes en la vida de Tere sí sí no 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 y ahí está su hummus sí él canta ¿canta bonito? sí ahora busca toda la información que más puedas y sígueme platicando tómate tu pie y sígueme platicando y sígueme platicando y cuéntame ¿qué más me quieres decir de ahí? que somos muy felices que la casa está amplia tiene muchas flores muchas flores ¿se hicieron ricos Adela? sí ¿y a qué te dedicas ahí? a cuidarlo ¿y cómo hiciste esa fortuna? pues mi hijo mi hijo trajo mucho dinero a la casa ¿y a qué se dedica él? creo que se lo encontró es un cofre es un cofre muchas mucha mucha moneda ok y estamos contentos muy contentos hay muchos árboles dice que va a estar conmigo solo conmigo que no me voy a quedar sola que nunca nos vamos a separar que no tenga miedo que no me voy a quedar sola te ama mucho tu hijo ¿cierto? sí mucho mucho ahora nuevamente ve los ojos de ese hijo ahora que ya es un adulto de más de 30 años y haz un puente a la vida actual de Tere y dime si los reconoces o no 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 está bien ¿van a estar presentes en la vida de Tere? ¿o estuvieron presentes? no estuvieron ¿y quién fue? los ojos de mi papá que bonito ¿te das cuenta? sí que bonito ahora entiendes muchas cosas ¿verdad? que sí Tere ahora adelántate un poco en esa vida y busca alguna cosa que haya sucedido algún evento importante ve ahí y cuenta ¿y qué te entristece? dime se fue estoy en la tumba cuando dices se fue ¿significa que murió? sí ¿y qué fue lo que pasó Adela? una enfermedad no sé cómo se llama esa enfermedad se lo llevó ya no está ya no está ya no está ya estoy sola en esa casa ya no está mi niño estas paredes ya son viejas ¿nunca te volviste a casar Adela? no soy muy muy vieja ya no es tan bonita las paredes ya se están cayendo ¿nadie te visita? no todo se está acabando ya no tiene brillo la casa ya se fue se está cayendo ¿cómo cuántos años tienes ahí? como unos 70 75 ¿tu salud cómo está? bien pero estoy triste estoy triste vivo de mis recuerdos y ahora ¿de qué vives? ¿cómo te alimentas? cualquier cosa una hierba un té una galleta ¿y quién la provee? yo la busco yo la busco hay dinero para comprar pero no lo quiero no lo necesito ya ¿ya no te interesa? no Adela ¿vas a morir ahí? no de ese momento al final de esos días y cuéntame ¿qué está sucediendo? estoy ahí en mi cama estoy en mi cama triste muy triste me siento muy abandonada no están ya no está ya no está mi hijo yo me quiero ir ya no quiero comer ¿mueres ahí Adela? me duele el pecho me duele mucho ¿qué enfermedad tienes ahí Adela? no nada solo la tristeza solo la tristeza me duele el pecho aquí me duele mucho ¿y cuántos años tienes ahí? 90 ya eres muy viejita ya no tengo fuerzas para nada ¿estás muriendo? ya van pasando platicame todos los detalles todos los detalles que no se te vayan ya no hay nada ya no hay nada ya está pasando sí ya ese dolor se está quitando siento mucha paz siento mucha paz ya no siento tristeza ya no ¿y qué está pasando con tu espíritu? se está desprendiendo cuéntame todos los detalles ¿cuándo se desprende? duele ¿duele cuando se desprende? ¿de qué parte duele y desde dónde empieza a desprenderse? desde aquí desde ahí se empieza a desprender ¿qué es? ¿qué es? sí falta el aire el desprendimiento es lento o rápido es lento y sigue doliendo ahí en el pecho así fue el brazo como si el brazo hacia aquí de aquí está pasando acá ok Adela, revisa si está solo tu espíritu en ese proceso no no estoy sola ¿quién te acompaña? no sé, solo veo las siluetas ¿varias o sí? ¿sabes o sí? siluetas blancas son dos ¿quiénes son? me dan mucha paz me están acompañando me dan paz y me están acompañando esperan mi momento ¿quiénes son Adela? me y mamá y me papá ok ¿estás contenta? sí, ya ¿ya qué? ya van ¿ya van los tres? sí ahora dime hacia dónde se dirigen caminamos caminamos por un camino de luz caminamos por un camino de luz hay mucha luz mucha luz ¿cómo saben hacia dónde dirigirse Adela? él nos llama ¿y quién es él? Jesús lo ves o lo sientes lo siento lo siento ajá ¿y dónde lo percibes? al final de este camino ahí está aunque no lo ves ¿sabes que ahí está? sí bien ¿Y cómo eres ahí? ¿Tienes forma? No Soy luz Soy luz ¿Y los que te acompañan también son luz? ¿Y esa luz tiene forma? No, ya somos luz Como esferitas ¿Y ya están en la luz los tres? Sí Adela, si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Amar ¿Y qué mensaje le darías a Tere? Que es tu misma esencia en esta vida actual No hay soledad No hay soledad No No hay dolor No hay tristeza No hay desaliento Cuando se ama Cuando se ama de verdad Ama Vive Y perdona Y perdona Y perdona Y perdona Y perdona Ese mensaje tan bonito quisieras volverlo a repetir Ama Vive Y perdona Y perdona Perdona mucho Pero sobre todo Ama y sé feliz Esa felicidad Esa felicidad Está dentro de ti No necesitas a nadie Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú Pero ama Dile ¿Quieres dar las gracias a Adela Por ese mensaje más lindo? Sí Gracias 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 por qué En verdad Me siento sola Tengo miedo A la vejez A la soledad Gracias Muchas gracias Porque he sentido Este amor He sentido Esa felicidad Que siento Esa paz De tus palabras Han entrado En mi corazón Sé feliz Es lo que más Me llegó Gracias Muchas gracias Ahora que te das cuenta ¿De dónde viene Tu miedo A la vejez? ¿De dónde viene Ese miedo A la soledad? Y todos Esos miedos Y miedos Y miedos Y más miedos Tere Ya es hora De dejarlos ir Ya lo puedes Hacer hoy No te corresponden No te pertenecen Esos son de Adela De otra vida Mil cuatrocientos seis Ya los puedes Dejar pasar Ahora pidele Adela Por favor Que solicite Autorización A la luz Para retirarlos Ya que son de ella No tuyos Gracias Gracias Adela Gracias 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 por este mensaje Gracias por todo esto Son Son tuyos Adela Gracias Gracias por enseñarme Muchas gracias Gracias Señor Gracias 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 por ver el video. Ahora si el universo lo permite, vamos a ese momento donde se origina el miedo a volar, a viajar en avión, búscalo, viaja a través del tiempo. Ya muy profundo, muy profundo. Voy a contar del 1 al 3 y permites que tu mente te lleve. 1. El miedo a volar en avión, a viajar en avión. 1. 2. De profundo, profundo, muy profundo. 1. 3. Lo primero que llegue a tu mente, me cuentas qué es. 2. Estoy como, estoy en un cerro. 2. Estoy en un cerro. Estamos, estamos varios amigos. Estamos haciendo una lunada. 2. Estoy en un cerro. Estamos, estamos, platicando. Son jóvenes. Algunos están tomando. Ajá, están tomando algunos. Y nosotros estamos, estamos ahí, cotorreando. ¿Como cuántos años sientes que tienes ahí? Como unos 17. Hay música. Pero es de noche. Es de noche. Es de noche. Todos estamos bailando. Hay mucho, mucho vino, mucha, platas de cerveza. Es en esta vida o en otra. Es en otra. Ok. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Lili. ¿Lilia? Lili. 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 ¿Todos están tomando? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Están muy tomados ya. Uh-huh. Estoy preocupada. ¿Por qué? Creo que están muy borrachos. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a hacer. Yan, yan. Ya todos están tomados. ¿Hay varias mujeres ahí? ¿O solo tú? No, no hay varias. ¿Qué año sientes que es ahí? Pues, 240. Uh-huh. Pentes. Ahora entramos. Bien. Vien. Muy bien. por la forma, la ropa que traen el transporte que usan ¿qué años crees que se hay? ¿qué época? la época de Elvis Presley ¿de los 60? bien y ahora Lili que están todos borrachos ¿qué sucede? ¿qué pasa ahora? me siento muy mareada ¿tú también has tomado? sí ay, todo me da vuelta sigues tomando ¿siguen tomando todos ahí? sí ¿cómo es que llegaron a ese cerro? ¿en qué? me siento mal hay varias avionetas hay carros hay avionetas hay carros ¿tú dónde te trasladas? ¿cómo llegaste ahí? en una avioneta tengo miedo ¿por qué tienes miedo? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo la va a manejar? ¿quién va a manejar Lili? Daniel ¿y quién es Daniel? es mi novio me siento muy mareada ¿cómo cuántos años tienes ahí? pues, ay, estoy con más 17, 18 hemos tomado ya muy bastante ya ¿y todos están iguales? sí ¿y ahora qué está sucediendo? la música sigue pero ya no la estoy disfrutando ya no quiero tomar ¿qué va a pasar? ¿tienes que manejar? mira los ojos de Daniel tu novio, Lili y dime si están presentes en la vida actual de Tere bien ¿y ahora qué sucede? cuéntame no, pues no ya se quiere ir está muy tomada no, no quiero ir no quiero ir tengo mucho miedo no quiero ir no quiero ir no quiero ir ¿te obligan, Lili? no quiero ir no quiero tengo miedo ¿te están obligando a subir? ¿o tú vas sola? no no, Daniel me dice que vaya no quiero ir no quiero ir no quiero ir no quiero ir está muy tomado no, no, me duele todo me da vuelta no, no quiero ir eso es no, no quiero no, no quiero Quiero vomitar. Te subes a la galeta. Espérate, no quiero, no quiero ir. Estás muy tomado, no quiero ir, no quiero ir, por favor, no quiero ir. Pues mojate la cabeza, la cara, no sé, pero tienes que estar bien, no podemos así, no podemos. ¿Cómo vamos a irnos así? Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No, no quiero. No, no quiero, no quiero. No, no insista, no quiero, no quiero, quiere que vaya, quiere que vaya. Ya. ¿Van solo ustedes dos, Lili? Sí. ¿Te convence? Sí. Sí. No, no quiero ir, no quiero ir, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Mucho miedo. Lili, ¿cuál es tu apellido? Sí. De Tancur. ¿Y en ese lugar donde están las avionetas y los coches? ¿Dónde es la lunada? ¿Cómo se llama? No sé ¿Y usted? Tengo mucho miedo ¿Te sube? Tengo mucho miedo Sí, ya estamos aquí ¿Se subieron ya? Sí Estás muy tomado Oh Dios Oh Dios ¿Qué está sucediendo, Lili? Te vas a estrellar, te vas a estrellar, tengo mucho miedo Oh Franza, me tengo mucho miedo No No Observa desde arriba Que no te afecta Desde arriba Observa desde arriba Y dime, ¿y dime qué les ha pasado? Nos estrellamos Nos estrellamos Tengo la avioneta En la avioneta ¿En dónde? En un cerro En un cerro ¿Ves tu cuerpo ahí? No, solo veo luz Solo veo luz Solo veo luz Explosión No hay cuerpos Retrocede un poco, Lili Lentamente Lentamente Recuerda Desde arriba Solo observa que no te afecte Retrocede lentamente Muy despacio Y cuéntame ¿Qué sucede? Antes del impacto Cabeció Cabeció Le dio sueño Sí Estaba Estaba mareado Yo le dije Que nos íbamos Contra Contra ese cerro Levántalo Levántalo No Iba muy tomado Todo tembló Todo tembló Ahora revisa Dónde queda tu cuerpo Pasa muy lento Despacio Ve revisando Poco a poco Se calcino Se calcino Lili ¿Te desprendes Con facilidad De ese cuerpo? No No, no ¿Qué te lo impide? Las cosas no debieron Hacer así Las cosas no tenían Que ser así Yo lo dije Yo lo dije Que algo iba a pasar Yo dije Que algo iba a pasar Es que no debió De ser así No debimos De tomar No, no Era así No debió De ser así Trae a tu mente Los ojos De Daniel Y una vez más Revisa si están presentes En la vida de Tere O si estuvieron De la vida de Tere Y dime, ¿te quedas ahí mucho tiempo? ¿Qué hace tu espíritu? ¿Hacia dónde va? Ahí, ahí es donde se quedaron los pedazos de la avioneta Lely, ¿te quieres ir a la luz? Ahora que te das cuenta que solamente son interpretaciones teatrales Que venimos a una vida a vivir un tipo de cosas Un tipo de aprendizaje Y vamos a otra vida y vivimos otro tipo de cosas En una eres una chica rica que anda en avioneta En otra eres una chica de pueblo Que ama a un guerrillero A un revolucionario Y en otra eres una mujer Que vende fruta Así es Son solo aprendizajes Lely, ¿te quieres ir a la luz? ¿Dónde te corresponde estar? Tengo Tengo coraje, tengo mucho coraje ¿Por qué no me hizo caso? ¿Por qué no entendió lo que iba a pasar? Tienes todo el derecho y la razón Todo el derecho ¿Pero ese novio aquel es tu primo acá? Sí ¿Quieres perdonar a Daniel? Son solo aprendizajes, Lely Sí, quiero perdonarlo Entonces hazlo El perdón, Lely Nos libera No le hacemos un favor a nadie Es solamente liberarnos de ese dolor Y de todos esos miedos que trajo Tere consigo Es tu misma esencia Pero en esta época En el año 2016 Está viviendo todos los miedos Que se generaron allá En los sesentas ¿Perdonas a Daniel? Sí Bien Desde lo más profundo de tu corazón Desde ahí, Lely Perdona a ese novio testarudo Necio Y también perdónate a ti Porque también tomaste También fuiste irresponsable, ¿cierto? Sí Bien, entonces Perdónate a ti Y perdónalo a él Y dime ¿Qué sucede cuando lo haces? Siento paz Siento paz Siento paz Siento paz Siento mejor Ahora que te das cuenta Ahora que te das cuenta Lo bonito que se siente perdonar ¿Te quieres ir a la luz? ¿A dónde te corresponde? Sí Bien Ahora voltea hacia arriba Ahí está tu guía Él te va a enseñar Te va a mostrar el camino ula Door Volta a la luz Siento paz Como la luz Pagama ¡Pagama! Y cuéntame qué está sucediendo Ya vamos caminando Ya vamos caminando ¿A quién te refieres cuando dices vamos? A mi guía A mi guía A mi guía A mi guía ¿Ya estás ahí? Sí Muy bien Y dime desde esa dimensión de luz donde te encuentras Revisa esa vida Si el universo lo permite Y dime Lili, ¿qué fuiste a aprender ahí? A una vida tan corta Que debo de tomar mis propias decisiones Que no debo de dejar que otras personas la tomen Ese fue el aprendizaje ¿Sientes que lo lograste o te faltó? No lo entendí ¿Te faltó entonces? No, sí lo entendí ya Ok Que nadie debe de tomar decisiones por mí Que soy yo la que tengo que tomar mis propias decisiones Eso Eso Bien Y ahora dime ¿Qué consejo le quieres dar a Tere? En esta vida actual Tu misma esencia Que no tenga miedo Que no tenga miedo Que hable Eso Cuando ella no tenga ganas de hacer las cosas Que no las haga Que tome sus propias decisiones Que no permita que nadie las tome por ella Ni sus hijos Ni su esposo Ni nadie Aprende a tomar decisiones Aprende a tomar decisiones Tere Pídele a Lili Primero dale las gracias por ese Consejo tan bonito Y le vamos a pedir Que retire Los miedos que son de ella Ahora que ya te diste cuenta Que ese miedo a volar en avión Le corresponde a Lili Ya puedes dejarlo pasar Ahora veamos Si autorizan Que retire Lo que le corresponde a ella Todos esos miedos Bienvenidos a Lili Aplausos 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 ¿No autorizado? Sí Maravilloso Entonces deshazte de todos esos miedos No son tuyos, Tere, no te corresponden Y ahora que te das cuenta de dónde viene ese miedo a volar Permite que se vaya ¿Me lo entregas? Yo me lo llevo Lili lo retira allá y yo lo retiro acá ¿Estás lista? Sí Bien Ahora ponlo ahí Pon ese miedo a volar que yo me lo llevo Me lo estoy llevando Ese miedo a volar lo estoy llevando Lo estoy llevando, lo estamos sacando Hazte consciente de cómo se va No lo estamos llevando Se está yendo ese miedo Se está yendo, se va Lo estamos sacando Fuera, fuera, fuera Fuera ese miedo Ahora sí por unas vacaciones hermosas en Cancún Viajes con tus hijos Con tu hija Libertad Alegría, entretenimiento Por todas esas cosas lindas Por todas esas cosas lindas ¿Lista? Sí Mira qué bonito Ahora sí dile a Lili Que gracias Por lo que hizo hoy por ti Y por ese mensaje tan más lindo Gracias Lili Gracias, muchas gracias Gracias Y ahora despídete de ella Porque ya es tiempo de regresar Lili yo también me despido de ti Adela Me despido de ti Sigan su proceso en la luz Y que la paz del universo los acompañe siempre Vayan a paz Ahora Tere prepárate porque vamos a regresar Yo empezaré a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando al aquí A la hora Sintiéndote totalmente libre Feliz, completa, decidida Con una buena autoestima Permitiéndote tomar tus propias decisiones Dejando los miedos atrás Por fin Libre Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza Vamos a llenar de luz Llenamos de luz Y cubre Llenamos de luz Llenamos de luz Y cubre En la garganta y en el pecho También tenemos otros chakras Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre A la altura de los genitales Tere También tenemos Otro chakra El chakra es el chakra básico También llena de luz Y cubre Siente como todas tus energías se armonizan Se equilibran Se regulan Te sientes totalmente renovada Libre Tranquila Pero sobre todo Con mucha seguridad Una mujer fuerte Decidida Valiente Firme Y muy feliz Sabiendo que desde hoy Todo será diferente Uno Estamos regresando Dos Seguimos regresando La próxima vez Que te ofrezcan Un vuelo en avión De manera natural Irás Contenta Entusiasmada Feliz Seguimos regresando Tres Cuatro Cinco Despierta Ay Siento tieso A este lado Pues es que estuve ahí Mucho rato Oiga No se duerma Si no Hágame un lugarcito Y tengo un corruco ahí Cómo te sientes Tere, digo Ay, muy bien ¿Verdad que sí? Así bien Livianita Como una plumita Ay, ya era el tiempo Ya era el tiempo Ay, qué rico Ahora te das cuenta De dónde venía tanta cosa Tanto miedo ¿Te das cuenta? Por eso algunas personas No Por más que Vamos aquí Vamos allá Vamos allá Pues no Encontramos el porqué Es como si estuviéramos Este, tapando El charco Limpiando el charco De la gotera Pero nunca arreglamos La gotera Por eso estas terapias Son tan efectivas Maravillosas, ¿no? Ay, sí Me siento muy bien Claro ¿Qué te parecen Los mensajes Tan más lindos Que te dieron, eh? Qué barbaridad Qué hermosos Mensajes Muy bonitos Mensajes Sí Ama mucho Perdón Hace feliz ¿Verdad? Ajá Y el segundo mensaje ¿Qué dice? Aprende a tomar tus decisiones Toma tus decisiones No permitas que los demás Decidan por ti Y esas palabras Como que te impregnaron Fuerza, ¿no? Sí Se notó Sí Como que eso aparte Estaba haciendo falta, ¿no? Ajá ¿Te das cuenta Cómo tu mente interna Trae los recursos Suficientes Y necesarios Para fortalecerte? Sí La verdad, sí Muchísimas gracias Gracias a ti Por confiarte Ay, no Qué barbaridad Así me siento Tan ligerita Me siento tan fuerte Me siento así Como que Ay, no sé Pero me siento muy bien Me siento muy, muy bien Ay, me da mucho Y eso se me quedó haciendo el corazón No permitas que nadie tome las decisiones por ti Tienes, fíjate, la fortaleza, la experiencia, la edad La escuela de la vida Para tú saber lo que te conviene y lo que no Entonces, seria Fortalecida Convencida Dices esto sí Y esto no Aunque se trate de los hijos, del marido, de quien sea Ya tienes edad para tomar tus propias decisiones Si quieres decir no, es no Ay, pues muchísimas gracias Gracias a ti por confiarte Quisieras que pudiéramos publicar tu sesión en la web Claro ¿Por qué crees tú que sería buena idea hacerlo? ¿Crees que ayudaría a más personas? Claro que sí Claro que sí ¿Qué consejo darías? ¿Qué recomendación? Algunas personas cuando saben de este tipo de terapias Como que tienen un poquito de miedo Porque hay mucho show alrededor de esto Desafortunadamente Se ha tenido un concepto diferente De lo que es la real hipnosis clínica Lo confunden con show, con teatro Con bromas, con juego Y bueno, de alguna manera Nosotros tenemos que reivindicar Lo que es la hipnosis clínica La que repara, la que reconstruye La que ayuda La que resignifica las cosas ¿Qué les dirías tú a esas personas que tengan ideas como raras, equivocadas? No, no, no Que se acerquen a conocer la verdad A saber de la verdad Porque no lo van a comprender mientras ellos no lo vivan ¿Verdad? La gente puede decir muchas cosas Pero a la hora de uno Vivir esto Ahí están las respuestas Ahí está todo Entonces Pues que se acerquen Que se acerquen Porque Ay, yo me siento muy bien Ay, sí, sí, sí